¡Suscríbete al canal! Y empezaron los ratones que se propongan una ley Que prohíba a los gatos porque el gato no es un rey Y que el gato va a comer con permiso del ratón Y si no cumple el mandato lo ponemos en presión Habló el más inteligente de ponerle un cascabel Para que suene y lo aviente y alcancemos a ver Oigan, oigan, a ese gato tan gruñón ¿Quién le pone el cascabel? Soluciones imposibles jamás pueden suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!